Empecé a esquiar con seis años, la primera vez que me llevaron mis padres a esquiar tenía seis añitos. Mi padre me puso, no habían esquiado nunca, ni han esquiado nunca ellos. Y nada, con seis años me pusieron unos esquís, me llevaron a pistas, me compraron un forfé y me llevaron a las cuerdas, a una cuerda que había. Aún tengo la sensación aquella de los primeros deslizar y lo que me llenó aquello, que hoy en día todavía lo tengo eso, el recuerdo ese. Mis padres tenían un hotel y del hotel hasta donde estaba el primer telesillo, de Narinxal, hay un kilómetro de distancia, nada menos. Y yo quería esquiar, esquiar, y mis padres, no, 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 supongo que para que no se hubiera esquiar me dijeron, pues vete a pie. Yo creo que le salió como, vete a pie, si quieres esquiar. Y sí, sí, me puse mis botitas de esquí, mis esquís, mis palos, y yo un kilómetro para arriba. Lo había probado todo, con los esquís puestos, sin los esquís, por el lado de la carretera, de todas maneras. Con 15 años, mi hermano Ramón me regala un vídeo de un personaje, Glenn Play, un ídolo para mí, alguien que lo vi en el vídeo ese y flipi. Y dentro del vídeo ese, aparte del furadista, los saltos que hacía, había una parte que eran baches. Claro, yo vi aquello que no lo había visto nunca. Sí que había visto baches en pistas, ¿no? La pista de baches, pero no. Bajar un tío como bajaba aquel, no lo había visto nunca. Y flipé tanto. Pero tanto que flipé. Y dije, hostia, yo quiero hacer esto. Mi vida, al final, todo lo que ha sido esquí ha sido compartir muchas cosas con mucha gente que sabe hacer cosas y te dice cómo llegar a hacer lo que están haciendo. He hecho alpino, fuera pista, bamps, saltos, que esto es el freestyle. Pero también otra persona que influyó mucho en mí, Joan Ejuno, lo encarché. Y la que a Joan era una persona, daba vida, vida al esquí, esquí divertido. ¿Por qué tienes que esquiar y solo bajar con dos esquís? ¿Por qué no puedes levantar un esquí y hacer el tonto bajando? ¿Por qué no puedes girarte y dar un salto? Y luego, cuando empecé a trabajar, tenía José, José Soto. Otra influencia muy grande para mí. Que hoy en día soy lo que soy gracias a ellos dos. Porque esa es mi casa. Y si yo vivo aquí, ¿por qué no puedo exponer todo lo que quiero, todo lo que tenga dentro de mí? Yo no he escogido nada. A mí me ha escogido el lugar. Palma ha escogido a mí. Linsalma ha escogido a mí. Este es mi sitio. Gracias. 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 Gracias.